y en este momento tiene que ver con la posible transparencia de cristaldo más que Soto Cristaldo que lo pretende el gremio de Brasil ¿Por qué venís a ver a la escarroneta? porque siento que este puede ser una gran oportunidad es un sueño y lo que transmite el equipo la verdad que te dan ganas de hacer todo el sacrificio que se hizo para venir acá ¿Cómo te llamás? Nicolás Nicolás, ¿cuántas veces tenés? 25 ¿Ocupación? Sí, ahora estoy desempleado, renuncié para venir a ver el Mundial ¿Sos pobre culpa de la selección? Sí, un poquito, un poquito Y mirá, comparado con el Mundial pasado creo que se formó un gran grupo y eso nos llena de ilusión a nosotros más que nada ver el grupo que se armó que parecen una familia y nada, después del título que conseguimos en Brasil la ilusión y la manija es total La Patagonia, Treleu, Chubut y Esquel, parte Esquel Perfecto ¿Primer Mundial? El segundo, estuve en Brasil puede ser en Brasil Esta es para la promesa que, con la única de la razón que es la que vine cumplirle el sueño a un amigo ¿Sí, Canal 7? por una firma de Julián Álvarez Le abrieron la cabeza, así que no pudo venir ¿Y quiere que la araña le firme la camiseta? Yo te lo prometí, le dije, como sea, te voy a traer la firma de un jugador y inclusive de Julián Álvarez ¿Qué vas? Que los llevan adentro, como los llevo yo Está bien, para la gente los fanfes 12 dólares en el supermercado 3 Que los llevan adentro, como los llevo yo Será, si fué los el campeón mundial Que los llevan adentro, como los llevo yo Los de Mendoza Nada, a venir a hacer el aguante de la escaloneta Yo los veo muy bien a los pibes Los veo muy bien en equipo Los veo tranquilos Los veo que ponen mucho huevo Eso me ha gustado mucho de Lionel Scaloni Me ha gustado mucho del CID Del mediocampo, de la defensa De la recuperación, loco Lo veo diferente Vi diferente esta Copa América La vi muy diferente La vi que pusieron mucho huevo Y nada Vengo con la misma energía que están poniendo ellos Yo creo que la base ahí es Scaloni ¿Es Scaloni? Sí, su cuerpo técnico De hecho, ¿qué dice atrás tu remera? Scaloneta ¿Qué te pasa con Lionel Scaloni? Lo amo Lo amo Lo banco Lo banco Lo banco Lo banco Lo banco Lo banco por su humildad Por su forma de ser Lo banco por todo el esfuerzo que ha hecho por los pibes Por todo lo que ha hecho por la selección Lo banco Lo banco mucho Perfecto Bueno Empiezo pintar futbolista Porque antes me dedicaba a pintar caballo árabe Después de la muerte del Diego Hay una pintura más grande de esta Que es imposible trasladar Que me la dedica el Goico Que me emociono mal El Goico en su programa en Buenos Aires Después hago una pintura de Messi Que se hace viral Y me invitan a un festival de arte Que hace en Qatar Que me gane una mención De 250 pintores De 70 países La única argentina era yo Y me gano una mención Que se la dedico a Jodri de Pol Y a Messi obviamente Que Jodri de Pol me pide Justamente después que ve esta pintura del Diego Reacciona la foto Y me manda la foto Del gole Ecuador La clásica La típica La amada por él Que se la dedica Messi Y se la pinté Así que esta es otra de las pinturas que tengo acá Para el guanete Es al óleo Sobre tela 5 días Le demora aproximadamente 25 días Bueno no se cuanto se que estas acá Pero el clima de la gente Se siente el apoyo a Argentina y sin ser tan fútbolera como vos decís, se siente el apoyo un 80-60 digamos, un 80-20, Argentina-Brasil, los favoritos a Cataluña. Mi nombre es Bahu, soy un artista de graffiti. Estamos aquí en Adepna, Qatar. Estoy haciendo Maradona, una foto de Maradona. Me gusta Maradona. Sí. Y también, él es el ganador de la Copa de México en 1986, creo. Sí, eso es por eso. Gracias. 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 Gracias por la entrevista. Gracias. ¡Gracias!